hola qué tal amigos bienvenidos sean a un nuevo episodio de universidad ayú 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 hoy vamos a cambiar vamos a darle muy bien chicos en el episodio anterior estuvimos avanzando muy bien diría yo con el tema del refiner de storage es el mod de almacenamiento digital vale hoy hoy la intención es poder tener nuestro primer almacenamiento así que vamos a tener que darle de prisa porque es creo que haya hay bastantes cositas por hacer vale vamos a ver lo de la juez en la cual nos piden los procesadores pero antes de eso nos pide el combiner porque no termine de hacer el combiner vamos a ver combiner me pedía runa de fuego runa de auto y runa del rock a también me pedía el finish at pcb y de eso ya no tengo sería bueno tener un aldeano que me que me vendiera el finish at pcb si es que se puede obtener a ver por aquí tenemos algo interesante que podamos pedirle a ver libros es esto cloud storage y un monitor a ver espérame tantito pero me tantito en las cuestiones en esta parte aquí de arriba me pide a computadora y acá me pide el flux controle para el tema de la energía inalámbrica vamos a ver un momento por aquí por aquí computer computer está ah vale entonces el monitor para que es el monitor de que es monitor pues si también es del computer craft que se llama algo así se llama vale pues igual a lo mejor para algo sirve yo sinceramente el computer craft ese si nunca lo he utilizado por este lado pide el flux controller que sería este de acá que se hace con flux block vale para eso vamos a ocupar un montón de redstone bien yo esperaba que hubiera algo bueno aquí lo que sí es que tenemos que pedir este porque lo vamos a ocupar de una vez vamos a pedir ya que estamos ahí de metiches uy que ya se me acabé el oro me acabé la plata y es que los aldeanos ya los acomodé para zombificarlos y tenerlos crafteo más baratos por ahí anda el zombi escondido esto es lo tradicional vale solamente le hice un espacio en la parte de atrás para que caminar el zombi en esta parte tiene una trapdoor para que el zombi no se haga para acá y le pegue a los aldeanos cuando el pistón baja vale ahí el pistón baja y el aldeano empieza a sufrir algo de daño de hecho lo vamos a hacer con este a ver si no lo pela el zombi porque éste me compra sandía por una buena cantidad de plata así que vamos a dejar ahí para que el zombi le llegue y pum 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 y nosotros tenemos que ser los salvadores del aldeano bien entonces para el combiner necesitamos el pcb para eso ocupamos un assemble para eso era el mtpsb que estos crafteos uno tras otro plástico cold nugget y redstone 1 2 3 si redstone torch son 2 1 2 ahí está y faltaría el plástico plástico vale si tengo un milagro vamos a poner esto que se crafte por este lado en 3 2 y 1 tiene presión si tiene presión le falta carbón si le falta carbón pero vamos a dejar ahí debería según yo de trabajar no no vale ni tener en chamber todavía no lo mete todo vale hay que esperar un poco y vamos a estar ahí que se vaya haciendo bien vamos viendo mientras los de las runas que las runas hay que estarlas creando constantemente el de fuego pues creo que si tengo el auto ocupa ojo de araña aire y fuego otra vez vamos a ver aquí tengo la de fuego que vamos aire spider ojo de araña y 3 de ojo de hojas perdón de ojo en la runa de aire en la que no tenemos uy la de aire se hace con oxígeno azúcar pétalo blanco pétalo azul mana powder y colocamos mana powder esto 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 y esto vale sacamos esto de acá no lo dejamos allí estamos derecho y listo vamos a convertir al aldeano vamos a tomar una de aquí y nos faltaría oro creo que no tengo vale está hacemos dos manzanas doradas listo vamos con el aldeano convertir a este y al de enseguida no sé bien voy a hacer esto que quitamos este tronco tiramos la posición se debilitan le damos manzana dorada acabo de agarrar el tronco bueno y lo vamos a dejar un momento en lo que se convierten en zombie en esto no sacamos una piedra arrojamos la piedra esperamos y como tenemos la de auto muy lo tengo no tengo en sí a por cierto alguien me daba la idea de que utilizará un clicker como lo hice en un episodio anterior con los granos aquellos vale para sacar los paquetes de ciencias o los elementos y se lo metí a través de una tolva a la transmutation table eso no funciona aquí vale eso no se puede hacer la transmutation no recibe ítems entonces tenemos que hacerlo de manera manual estarlos metiendo aquí vale en la única manera estoy buscando el pastel y el pastel está aquí vale entonces es nada más para dárselo como dato de que no se puede hacer vale tenemos esto dejamos la nieve por aquí faltaría uno de lana lana 2 de wind 2 de nieve agua y tierra vale es agua y tierra ahí está sacamos uno sacamos uno y derecho ahí tenemos el de winter vale es fuego winter a no el raf tierra winter y dos de terrestre tierra no tenemos terrestre no tenemos terrestre uno uno dos dos uno dos uno dos ahí está tiramos esto tiramos esto tiramos esto a que tienen que ser de uno en uno 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 y recogemos él no lo veo uno 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 ahí está tiramos terrestre uno uno tiramos aquí winter y tierra tiramos en la living rock esperamos un momento uy esto ya más maná ahí lo tenemos vale los aldeanos ya están era este y era este a este vamos a comprar compreses blog voy a comprar otro vale y lo otro que necesitaba es un machín que dicen este amigo ahora me pide uno de sandía por dos de plata miren nada más vamos a llevar un stack es la manera de conseguir dinero más rápido antes de lo digo en serio ahí está 24 de plata por 24 que digo por 12 de de sandía baratísimo ya solamente sería bueno poner varios de esos aldeanos iguales para poder estar sacando dinero muchísimo más rápido no creen vamos a ver los psv ya tenemos los tres psv hay que meterlos en el ácido si no me equivoco a no ya hay que crecer lo directo perfecto bien ya sólo haría falta craftearnos el psv armado creo que era así y así no al revés ahí está finish psv esto me lo voy a guardar porque se van a ocupar vale necesito darme tiempo para estar fuera de cámara y estar creciendo todos los demás sistemas que estoy requiriendo verdad vamos a dejar aquí el machín que dicen lo que comprimido y el psd a que no es aquí vale vale chicos auxilio que no es aquí navarro que es en el aglomeratio navarro por favor uno dos tres eeeh 4 5 eeeh 6 si 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 ese es vale 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 ahí está crafteando perfecto lo que no tenemos ya es para alimentar el maná porque necesitamos necesitamos estar generando maná de manera pasiva vale tenemos el combiner este se lo voy a poner en la parte de arriba vale si le da energía perfecto ahí está el combiner muy bien a ver necesitamos hacer el alquímica del chest primero vale porque necesitamos este mc entonces para hacer el alquímica del chest me voy a desviar un poquito necesitamos low covalence medium covalence y high covalence das eso también está en las cues en esta parte de acá que yo no había visto esto pero bueno ahí está en esa parte aquí está lo que nos lo que nos está pidiendo ok entonces vamos a buscar aquí covalence covalence ahí está le damos shift alt para que se desbloquee y necesitamos esos tres vale carbón silicon dioxide silicon dioxide donde lo conseguimos del disolver o en el combiner metiendo silicon con oxígeno vale un silicon y dos de oxígeno primero silicon oxígeno esperate eran dos de oxígeno si bien vamos a meterlos estas al combiner a ver tut 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 y nos va a dar el silicon dioxide perfecto esto lo vamos a meter por aquí y lo hemos aprendido vale necesitamos uno dos tres cuatro y cuatro de carbón eh yo me acuerdo que esto cuando lo ponía aquí se salía de este lado pero parece cerca no vamos a poner silicon vamos a sacar uno dos tres y vamos a necesitar eh cuatro también de carbón ahí está van a ser así y así y tenemos low covalence dust perfecto esto vamos a aprenderlo por acá lo ponemos aquí se aprende y no se gasta nos lo quedamos ahí encima perfecto el siguiente sería el medium que es con strontium carbonate y iron oxide con uno de iron vale el strontium se consigue en el dissolver con bloque de redstone nos da los dos perfecto vamos a sacar de aquí nueve de redstone y hacemos un bloque ahí está se lo damos al dissolver y ahí nos da nueve y nueve perfecto nada mal vamos a ir por acá primero a que lo aprenda muy bien ahí tenemos uno más ahora bien esto lo vamos a hacer con uno de iron vamos a poner aquí fe eh uy no tenemos fe aquí como que no tenemos fe como que no tenemos eh si le pongo iron ahí está ah vale es con como iron normal ok vamos a poner aquí uno dos tres cuatro uno dos tres y cuatro uno de estos y nos da medium covalence perfecto se nos va a meter aquí vamos a ver para que aprenda el medium covalence muy bien de hecho lo puedo dejar dentro porque solamente ocupo uno de cada uno para hacer el cofre ahora el high covalence se hace con diamante y con ocho de carbón vale entonces sacamos un diamante y nueve de carbón un ocho perdón de carbón tun 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 ahí está ahí está vamos por este lado diamante carbón y tenemos el high covalence vale regresamos esto y listo ya tenemos los tres ahora aquí nos pide la transmutation tablets esto no sé si lo podemos craftear ya pero bueno primero voy por el cofre ahora para el cofre nos pide grafite block diamante cofre dos de hierro el grafite block lo hacemos con grafite ingot obviamente esto lo hacemos con carbón o con grafite das nos sale más barato con carbón vale necesitamos 18 para hacer dos bloques ahí está esperamos un momento mientras vamos a sacar por aquí un diamante necesitamos dos de hierro y un cofre ahí está el cofre y listo vamos a dejar esto por acá aceleramos esto que no tenemos tiempo y perfecto ahí está vale esto así esto asá y tenemos dos grafite block esto por acá creo que vas así así esto por aquí esto por acá no low medium high que me falta aquí que estamos haciendo mal ah el diamante va en el medio ahí tenemos el alchemy alchemist chest esto también tiene valor de MC así que podemos craftear más con este mismo listo aprendido perfecto ahora sí así que vamos por este lado si nos falta algo pues ahorita me doy cuenta vale a ver yo creo que lo voy a poner aquí por un costado entonces vamos a ponerlo el clicker lo voy a poner aquí enfrente para que clicke hacia acá y me caiga en el up direction al hopper mi pregunta es pongo esto aquí le pongo esto apuntando para allá uy a ver así ahí entonces aquí tendría que tapar para que esto no me lo está aventando hacia todo el lado no sé si esto lleve a alguna otra mejora ahora bien para extraer los ítems de acá vamos a utilizar la tubería de esta manera así y le ponemos la mejora a este de aquí vale y eso empieza a mandarle el auto clicker lo ven ahora bien vamos a tapar aquí yo creo que voy a ponerle cristales pero y no salgan volando los ítems para todos lados justamente aquí traigo sin touch no se preocupen ahí está ojo que ya me están tirando las cosas vale están entrando ok tenemos esto esto ahí y creo que voy a tener que tapar aquí arriba no vale se los lleva si se los lleva perfect ahora yo tengo la duda que no se supone que esto se los iba a consumir no este este espérate este cofre no es madre mía madre mía don navarro que te has dado cuenta muy tarde te has dado cuenta muy tarde muy muy tarde don navarro muy muy tarde creo que es este el energy condenser madre mía madre mía disculpenme sinceramente disculpen a este señor que su memoria la tiene terrible creo que iba aquí esto así y esto aquí no no bueno ahora sí ahora sí dime que este es por favor ahí está aprendido dime que este es por favor no bien chicos me van a colgar se me fue de repente a ver la cosa aquí que estaba bien yo estaba bien el problema era o sea que lo que tengo que hacer aquí es seleccionar por ejemplo el objeto objetivo por así decirlo para estar generando en sí de manera ahora sí que pasiva vale de manera pasiva yo voy a estar metiendo todos los ítems y todos esos se van a ir consumiendo y va a ir van a ir generando en sí por ejemplo si yo pongo aquí el diamante cuando va a estar generando diamante esto sería más sencillo mandármelo llámelo yo y llevármelo a la como se llama a la mesa de transmutación vale me voy para acá y esto ya se lo meto aquí y ya tengo yo más en sí vale ahora la cosa está de que aquí al hopper hay que agregar la velocidad para que esto vaya rápido vale entonces lo que podemos hacer para no tener que poner diamantes ahí pudiéramos colocar el alquímica algún objeto que tenga un valor muy elevado vale para que esté crafteando digamos rápido y no se nos llene el cofre creo yo esto por ejemplo tiene 7 y ese tiene 20 no sé si esto se puede stackear vale si se stackea ok entonces puedo poner como objetivo este cofre que es el más caro que tengo actualmente si no me equivoco vale entonces vamos de este lado le ponemos aquí al al cofre le ponemos este como objetivo y se va a consumir todo vale todo se lo va a estar consumiendo hasta que llegue a los 20k en esta parte de aquí y me va a generar un cofre vale y así va a estar y así va a estar y es de una forma sencilla de meterle el mc a la mesa de transmutación ese es el objetivo de la generación pasiva de mc ahora bien esto lo tendríamos que tener encendido todo el tiempo porque eso se va a consumir más rápido vale vamos a ver que tenemos por aquí eeeh no no tiene aquí arriba chat box peripheral casing ojo esto me ahorraría trabajo por el por el por el por si 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 a ver momento cuando tenemos aquí 39 le voy a comprar que se yo 16 ah pero no me puede mandar 16 ahora que lo pienso tiene un límite ah si me puede justo 16 madre mía vale le ponemos los 16 dice no de nuevo stock no hay bronca mandame los 16 16 ol 8 que bien que bien eso lo voy a ocupar bastante vale ya que tenemos esa generación de mc pasiva vamos ahora a avanzar con lo otro la tabla esta yo supongo que no la puedo hacer aún pero bueno para empezar con el refines de storage necesitamos hacer primero los procesadores los procesadores en sí son baratos uno ocupa iron el otro ocupa oro y el último ocupa diamante por eso ocupamos el mc vale por ese motivo bien ahora el proceso on binding ocupa hilo y ocupa slimeball el hilo lo podemos conseguir con queratina lo podemos conseguir con de la lana a través de la mana pool con una chemical catalyst yo creo que utilizaríamos la queratina no sé si ya tengo queratina aquí queratina no tengo vamos a ver cómo se consigue la queratina chicos queratina necesitamos en el disolver meter queratina y dash bueno en el combiner sulfuro di oxide extract y proteína el sulfuro di oxide creo que no tengo así que esto lo hacemos con sulfuro o lo podemos sacar de la queratina madre mía sulfuro y oxígeno lo sacamos aquí sulfuro y oxígeno dos y lo llevamos al combiner vamos a ponerlo por ahí ok le damos acá para seleccionar vamos a poner aquí sulfuro di oxide de sulfuro di oxide justamente ese vale esto es lo que nos va a craftear no lo craftea ah caray no agarré los dos de oxígeno lol en serio juraría que sí juraría que sí vale combiner esto esto y nos da el sulfuro di oxide perfecto esto lo metemos por aquí y listo y listo ahora a ver sulfuro di oxide necesitaríamos 5 2 de starch y 2 de proteína sulfuro di oxide sulfuro di oxide sulfuro di oxide sulfuro di oxide por uno de queratina vientos aprendemos queratina ahora bien este lo tenemos que meter hola me da 4 uno solo de queratina cuánto me da en el disolver en el disolver me da lo mismo que le metimos anteriormente no si con uno de queratina me da 2 de hilo en el compactor acá me da pata y conejo si me conviene meterlo más en el compactor vale vamos a buscar queratina vamos a sacar un stack ahí está la vamos a meter aquí al compactor pero la vamos a poner pausa vale voy a poner aquí la queratina y se selecciona la la pluma vale entonces tenemos que ir por acá y ponerle aquí string le damos click le damos aquí ahí se pone el string le damos lock y play para que nos empiece a sacar el hilo vale perfecto con 8 me va a alcanzar voy a dejar que termine de draftear por ahí vamos a hacer el binding que se hace con slime vamos a buscar aquí slime uno dos tres y cuatro listo vamos por este lado hacemos esto y tenemos el binding tengo 32 de binding ahí bien necesitamos iron oro y diamante entonces sería iron oro y por acá un diamante y el otro sería era la redstone no y el silicon uno dos y tres y por acá buscamos el silicon uno dos y tres vale entonces dejamos este por aquí esto por acá esto por acá esto por aquí tenemos raw basic processor raw improved processor y advanced processor y advanced processor perfecto esto lo vamos a poner a quemar en la quest supongo que nos pone ahora los procesadores ya terminados o sea ya quemados vale creo que por aquí tengo grafito así como el líquido vale nada más para que se complete la quest perfecto aquí sale uno metemos el avanzado por acá me pide grafite dodge el grafite 2 también tenemos un grafite 2 por aquí vamos aquí está el avanzado metemos ahora el otro regresamos el grafite dust y que más nos pide un diamante y un grafite ingot vale grafite ingot y un diamante esto solamente para desbloquear las quests ahí está y por acá sacamos el improved processor perfecto ahora de aquí tocaría hacernos el destructor core que se hace destructor y construction core esos se hacen con el basic processor combinándolos con nether quartz y con glowstone vale entonces vamos a necesitar otro basic processor vamos a sacar por aquí yo creo que unos dos cuatro ocho a ver si me alcanza con ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y factuno de hierro sacamos por aquí silicon uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ni siquiera lo estoy tocando vamos a buscar aquí glowstone una dos tres cuatro que acaso no se me alcanzaría acá solo tengo cuatro hmm ehhh pues si lo que ocuparía de hecho sería quarts necesito fortuna chicos porque aquí solamente me da uno de cuarzo cada vez que lo rompo eh solamente uno de cuarzo vale entonces vamos a necesitar hacer primero los raw ahí tenemos ocho esto lo vamos a meter a quemar le metemos speed para que esto vaya rápido esto voy a vaciar el inventario que traigo un montón de cosas de aquí vale ahí tenemos los nueve vamos por acá hacemos constructor voy a hacer dos y voy a hacer dos destructor vale ahí está ahora por acá nos pide hacer un exporter y por acá nos pide hacer un exporter una wireless transmitter vamos a ver aquí wireless transmitter esta se hace con uy los machine casing para mí va a ser lo lo más caro eh va a ser lo más caro esto aquí ahí está sacamos hierro vamos a hacer esto así y esto por aquí ahí está ponemos a quemar en netrack le metemos speed ahí va ah por acá este amigo nos vendía eh no ah no aquí los compré madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía Menos mal que tenemos más plata Uy no Yo pedí tubos Pedí tubos, chicos No puede ser, ¿se lo pueden creer? Sí, sí, se lo pueden creer, yo sé que sí Aquí solamente me ven de 10 Ponemos la orden, ándale pues Ahí está Uy no, uy no Uy no Ay, 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 ay Qué dolor de cabeza En ocasiones me da un dolor de cabeza Tremendo, qué bueno que podemos conseguir Plata fácil y rápido Vale, dejamos esto aquí Aquí ya tenemos Nether Brick Y bueno, acá tenemos los Periferic Vale Ay, ay, ay Vamos a hacer el Matching Casing Creo que ocuparía dos Tal vez mal Pero bueno, poco a poco Si no me voy a gastar Los poquitos recursos que tengo Bien Entonces Necesitamos hacer La White Loads Necesitamos Avance Proceso De una Ender Pearl Ender Pearl Ender Pearl Aquí vendía en Ender Pearl Si no la aproveché Y ahora no tengo Podemos craftear la Ender Pearl Con una Mana Pearl Que no tengo Con una lágrima de gas Que no tengo En el combiner con 16 de Silicon 16 de Mercurio Neodinio Eso no tengo Así, mira Vale 16 De Neodinio Vale 16 de Neodinio 16 de Mercurio 16 de Silicon Mercury Uy, Mercury no tengo Silicon Esto para aquí Esto para aquí 16 y 16 ¿De dónde sacamos el Mercurio? En el Disolver con Fungus De Lens Mercurio Sulfide Este es de Lens Esto no Endstone Warped Warlock Uy Uy Este Warped Fungus Vamos a buscar aquí Le ponemos Underworld Vamos para allá Ah, mira Aquí está uno Me voy a llevar De estos Algunos Ahí está Y nos vamos Esto es lo que ocupo Vale Voy a utilizar El Warped Fungus Perdón Para que me dé Mercurio ¿Verdad? Que se me olvida Vale Vamos por acá Eh Disolver Y tenemos Mercurio Y otros más Ahí está Metemos Shriting Metemos Fosfóric Acid Y metemos El Mercurio ¿Dónde quedó? Eh Mercurio Aquí está Mercurio Ahora necesitamos 16 de Mercurio Mercurio Ahí estamos Listo Vamos a ver El Combiner Voy a poner Pausa Porque no sé Si me da otra cosa Vale Open Recipe Buscamos aquí Ender Pearl Para no regarla Seleccionamos Loqueamos Resume Cerramos Eh No era aquí Mercurio Silicon Ah Niodinio Verde Ya lo saqué ¿No? Al revés Hola Ah Este es Neón Madre mía Madre mía Segatón No tengo entonces Niodinio Vale Ay Dios Eh Es Nd Vale Y él se consigue De De este Warpet Vamos a ver De que más Es algo Del End Del Warpet Warp Block Esto lo puedo convertir Dime Si Vale Así no tengo No tengo que ir hasta allá Por aquí tengo uno Aquí tengo Crimson Y el Warpet Block Aquí está Mira Lo sabía Ahí está Ahí está La metemos Al Disolver Y tenemos Niodinio Y Mercurio También Ojo Mercurio Niodinio Eh Y Shitting Otra vez Busca entonces Ne Aquí está Sacamos Niodinio Y listo Madre mía Que batalla Ahora sí Dame Enderpearl Por favor Ahí tenemos La Enderpearl Vale Y tenemos El Wild Transmitter Vientos Que no lo ocupo Todavía Eh Sporter Fíjese Lo más curioso No entiendo Una pequeña parte Aquí Me dice A ver Navarro ¿Por qué estás Haciendo todo eso? Si todavía no te has Hecho el almacenamiento Digital Es súper raro ¿No? Es súper raro Voy a poner por aquí Sinceramente Yo estaba esperando Que me saliera En algún momento Chequen bien En algún momento Que me saliera Eh No sé El controlador Del Del Refined Pero veo que no Veo que no El controlador Lo hacemos con el mismo Avanzado Vale Necesito otro diamante Vale Hacemos el controller Listo Menos mal Que no se cayó Al piso Vale Aparte del controller Ocupamos Eh ¿Cómo se llama? El crafting Crafting grid Crafter manager Crafting monitor Crafting fluid pattern Crafting grid Esto Ocupamos el crafting grid Y luego El almacenamiento Para los discos Que vendría siendo Este de acá Y obviamente Un disco Eh Bueno El de un cab Bastaría por el momento Creo yo Bien Entonces El crafting grid Lo hacemos con Otro avancer processor Y un grid El grid lo hacemos con Dos improvets Que no sé si los tengo todavía No Vale Vamos a hacer un improvets Entonces Crafting grid Hacemos esto Perfecto Ahora vamos a hacer Eh ¿Cómo se llama? Otro avancer processor Ahí tenemos una crafting grid La pregunta que me hago Esto hay que moverlo Eh Con point Con plug y point Así que vamos a tocar un poquito Los flux Vamos a buscar aquí Eh Flux Y vamos a necesitar Un flux plug Y un flux point ¿Vale? Esto así Esto acá Esto así Y tenemos un flux plug Flux point Perdón Vale Ahora bien El flux plug Lo voy a poner A este bloque Por la parte de abajo Porque si lo pongo por aquí Creo que tapa el fluido Del maná ¿Vale? Se lo voy a poner por aquí Ahí Ahora vamos a crear Un arnet twerk A este le voy a poner Navarro Solamente Navarro O lo podemos dejar así Tal cual está Le voy a poner Eh Si Le voy a dejar Navarro Le voy a dejar Público Porque estoy solo yo Va a ser de color verde Le damos crear Y listo ¿Vale? Seleccionamos Don Navarro Y listo Esto va a estar metiendo Energía Desde este flux Ahora el problema está En que Según yo Esta cosa Gasta un montón De energía Conforme se le va conectando Y la gasta De manera Continua ¿Vale? De manera Continua Voy a quitar Esto de aquí Vamos a ver Voy a quitar Esto de acá Esto 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 Y esto Vamos a guardar esto Por aquí Este también Eh ¿Dónde está? Este también Y listo Voy a poner el plug Justamente Aquí ¿Vale? El plug El point Ponemos el flux point Ahí Ahora este Vamos a seleccionar La red Don Navarro Y listo Esto ya recibe Energía Desde allá De manera inalámbrica Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle el controller Ahí encima Y esto Lo va a empezar a alimentar De energía ¿Vale? Ahí lo pueden ver Perfecto Ahora Al controller Encima Le vamos a colocar El crafting grid Ahí está Aquí ya tenemos Una visualización De lo que es El sistema digital Pero Nos hace falta Craftear Más cosas ¿Vale? Primero que nada El lugar de donde Se van a almacenar Los ítems Que eso sería El almacenador De los discos Duros Por así decirlo Ponemos 1, 2, 3 Este por aquí Y tenemos 4 Hacemos el disk drive Ahí está El disk drive Lo podemos poner Conectado Mientras esté Tocando Cualquiera de las máquinas Que estén tocando El controller Sirve ¿Vale? Voy a poner aquí arriba De momento Y ya tenemos ahí Para poner discos Bien Ahora El disco Aquí es donde Posiblemente Este un poquito Más complicado Vamos a hacer A tener que hacer Este crafteo Primero Para eso necesitamos 4 de silicon Un Lastima que no tienen Valor en sí 3 de cristal Vamos a buscar aquí Glass Vamos a buscar acá Redstone ¿Qué me faltaría? Vale Voy a hacer 1, 2 y 3 Fíjense bien Estoy haciendo De 1K ¿Vale? Pero este de 1K Lo puedo subir Al siguiente nivel Que sería el de 4K Aquí me faltaría Enriched Quartz Iron Y me faltaría Y me faltaría Nether Quartz Bien Vamos a hacer esto así Y le metemos este Listo Hacemos esto así Y tenemos el 4K Storage Part Este ya lo podemos Convertir en un disco Este disco Sería de 4K ¿Vale? Este ya lo podemos Meter por este lado Y ahí tenemos Ya para almacenar cosas Por ejemplo Agarramos esto Y metemos aquí Los procesadores Metemos el Binding La Ender Pearl El cristal ¿No? Lo que tenga valor En sí Yo creo que aquí No sería necesario Meterlo ¿Vale? Solamente lo que no Tenga valor en sí El Silicon Si tiene Esto no tiene Esto si Esto no ¿Vale? Ahora bien Hay algo que me gustaría Probar aquí Con la Transmutation Table No sé si funcione ¿Vale? Vamos a poner Por aquí Eh External Storage No sé si lo puedo craftear Pero lo vamos a probar ¿Vale? El external storage Necesitamos Construction Core Destruction Core Improved Processor Y Cable El cable lo hacemos Con Enriched Iron Redstone ¿Vale? Nos ocupa Redstone Esto 1, 2 y 3 Ahí tenemos El Improved Ponemos El Improved Y tenemos Un external storage Ahora bien Espero que esto funcione Chicos Espero que funcione Lo voy a poner Por aquí Por abajo No puedo Uy Uy Que por abajo No puedo Eh Vale Voy a tener que poner Ese point En otro lugar Yo creo que por atrás Vamos a ver si lo puedo Poner por atrás Ahí Voy a poner Voy a poner por abajo El cableado Vamos a poner Este cable Y vamos a poner El external storage Ahí Y hay que darle La vuelta Vamos a darle La vuelta Con esta creo que puedo Ah no Bueno Esto lo puedo cambiar Ah pues no Contamos Déjenme recoger Esta cosa Ahora pongo Uno de tierra Aquí Pongo La transmutation Ah Ok 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 Casi me da El patatú Casi me da El patatú Ahí está Miren Estoy probando No creo No creo que funcione Pero si funciona GG Vale Vamos acá Y no funciona Tenía la esperanza Ah pero te dice external No Ah pero no está combinado Vale Tenía la esperanza Que funcionara Pero no Tenía la esperanza Que funcionara Hubiera sido GG Pero No Vamos a sacar esto Aquí adentro Luego lo vamos a utilizar No sé si me faltó algo No Pues nada chicos Ya tenemos ahí Nuestro primer almacenamiento digital Aquí podemos ir metiendo Las cosas Que querramos Vale Y pues nada Lo importante también La generación pasiva Del MC Objetivo del episodio Cumplido Chicos Vale Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Se me cuidan mucho Hasta pronto Chau chau